Al fin nos conocemos, ¿sabes? En este restaurante venden un pollo a la parrilla, uff, para chuparse los dedos Sí, pero está bien caro, ¿no? ¿Qué te parece si pedimos una salchipapa? Debe estar más económico, ¿no crees? Espérate un momento, voy a llamar a la mesera ¡Señorita! ¡Señorita! Buenas tardes, ¿en qué le puedo servir, caballero? ¿Qué tal? Tráiganos una salchipapa A mí me traes un pollo a la parrilla ¿Algo para tomar? Una copita de vino, por favor ¿Y usted, caballero? Déjeme decirle que el pollo a la parrilla es la especialidad de la casa No se va a arrepentir, se lo prometo Sí, pero está bien caro ese plato ¿Y si me trae el pollo sin las papas y sin arroz? ¿Cuánto me costaría? Sin papas y sin arroz Le saldría cinco dólares menos ¡Genial! ¿Y si la traes sin ensalada? Sería más barato, ¿no? ¿Cuánto cuesta eso? Déjeme consultarlo con el jefe Nunca nos habían pedido algo así ¿Que no me puedes hacer un descuento? Si no vas a poner ensalada Deme un momento, por favor ¿Vas a comer pollo solo? ¿Que no tenías hambre? No, no tengo hambre Lo que pasa es que vine comiendo Para no gastar mucho Pero es nuestra primera cita Imaginé que íbamos a comer juntos Señor, ya consulté El precio es el mismo, con o sin ensalada ¿Sabes qué? No me traigas nada ¿Cuánto está la botella de agua? Un dólar ¿Una botella de agua? Perfecto, tráeme una O sea, no vas a comer nada Sí, no tengo mucha hambre, como te dije Señorita, por favor Tráiganos lo que le pedimos Y con cuentas separadas Disculpe La reserva está hecha a nombre de Mario Eduardo ¿Verdad? Sí Entonces la cuenta sale a nombre de Mario Eduardo ¿Y que no las puede separar? Por favor, señorita Ya, tráenos lo que te pedimos Y retírate, ya De una vez Vamos Sí, con su permiso Oye, y dime ¿Qué tal con eso que me contaste de tus amigas? ¿Se va a dar? Me imagino que sí Después de nuestra cita Me voy a reunir con mi amiga Karen Disculpe Aquí está su pollo a la parrilla Espero lo disfrute Muchas gracias, señorita Este platillo se ve delicioso Y aquí está su botella de agua Espero lo disfrute Gracias Si quieres, puedes picar un poco Y probar cómo está el plato No, no, no No es necesario Yo estoy bien con mi agua Bueno, me vas a disculpar Pero yo sí me muero de hambre Sigue Muy provecho ¡Suscríbete! 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 ¿Gustas? ¡Suscríbete! 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 Y yo te he pedido mi botella de con agua Está bien No te preocupes ¿Sabes qué? Mejor ya vámonos Oye, pero ¿Dejaste todo en la cuenta? Sí Y con propina Meta dólares, por favor Luisa, ¿sabes lo que me gusta de ti? Que no eres como otras chicas que he conocido Que les gusta que les inviten las cosas Bueno, a mí sí Me gusta pagarme mis cuentas Pero cuando alguien me invita ¿Escuchaste lo que dije, no? Estoy cargando 20 dólares de gasolina Tú sabes, tienes que darme 10 Para ir mitad a mitad Sí, sí, está bien ¿Sabes qué? Me hubiera salido más barato irme en taxi No, es mucho más cómodo ir en carro Bueno, viendo cómo están las cosas por aquí Aquí cerca hay una heladería Donde venden helados baratos Para que no gastes mucho Bueno, vamos No te lo había dicho, pero Eres más hermosa en persona Gracias Esa heladería está acá cerca Porque no quiero gastar mucha gasolina pronto Ya te dije que sí Estás cerca de aquí Bueno, entonces vamos Muchas gracias Hasta luego Bueno, aquí tienes tu helado Espero que te guste Es que aquí hacen unos helados demasiado ricos Al fin un detalle tuyo Muchas gracias ¿Cuál detalle? Son dos dólares O sea, pagué dos dólares por los dos helados, ¿no? Pero tú puedes darme un solo dólar por el tuyo No Lo pago yo ¿Sabes qué? Te voy a decir algo Dímelo Mientras me acabo mi helado Estoy harta De que seas tan tacaño ¿Yo tacaño? Sí O sea, está bien que paguemos las cuentas a medias Pero todo el tiempo O sea, ¿no tienes un poquito de voluntad para pagar algo? Si esto me haces ahora No me quiero imaginar lo que me hagas después Ah, bueno Me resultaste una interesada Mira, ¿sabes qué? Tú tienes mucha suerte de que alguien como yo Se fije en alguien como tú Mira Yo sé que el dinero no es lo más importante Y yo me puedo pagar mis propias cuentas Pero hay algo que tú no comprenderás Un verdadero hombre Paga la cuenta al menos en la primera cita Y es algo que tú no eres ¿Y sabes qué? Me llevo mis helados Y ahí te dejo la gasolina Espero que de verdad te dure ¿Y sabes qué? Vete en neutro Para que no se te gaste ¡Tacaño! ¡Gracias!